¡Hey! ¿Qué tal? Soy su amigo SuperÚnicoJosh para la sección de unboxings y reviews rápidos. En esta ocasión les traigo el Redmi 9C. ¿Se acuerdan? La vez pasada les traje el Redmi Note 9. Recordemos que es versión europea porque viene con su adaptador. Ahora, este también es versión europea porque venía con este adaptador. Así que vamos a hacer el unboxing. Pero antes vamos a ver rápidamente qué viene por los laterales. Aquí no trae nada, no trae nada más. Redmi 9C. Pero aquí viene lo interesante. Es un celular de 2 GB de memoria RAM, 32 de almacenamiento interno. Y bueno, ¿qué otras características trae? Trae una pantalla IPS de 6.53 pulgadas. Muy similar a la Note 9. Con una resolución de 1600 x 720 píxeles. O sea que es un poquito mayor a la resolución HD. El HD es de 1080 x 720. Trae un procesador Helio G35 con 8 núcleos. Y también trae uno de para juego. Bueno, un procesador de video de un G8320. Como ya les dije, tiene 2 GB de RAM. Hay otra versión que trae 3 GB de RAM. La que trae 3 GB de RAM es la que tiene 64 de almacenamiento interno. La cámara trasera es de 13 megapíxeles. Tiene una cámara macro de 5 megapíxeles. Tiene un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Y este es el flash. La cámara frontal es una cámara de 5 megapíxeles. Tiene una batería de 5000 mAh suficiente para que tú dure casi 2 días. Casi 2 días. Se supone que trae Android 10 con la MUI 12. Tiene el lector de huellas. Aquí tiene el lector de huellas. Y trae un precio desde los 2.800 pesos. Se supone que salió en agosto. O sea, que prácticamente está fresquecito. Creo que es la primera vez en el canal que les traemos dos productos recién salidos del horno. Y pues bueno, vamos a abrirlo. El otro día me peleé cómo abrirlo. Y era más fácil así. Donde está la parte de esta. Le quitamos el plastiquito. Y listo. Le quitamos el plástico. Y sacamos el celular. Ah, está. Estaba muy duro para sacarlo. Vamos a ponerlo aquí. Que se quede. Aquí está, Redmi 9C. Nos vamos a un lado. Aquí traemos su... El pinchito para sacarle. Y efectivamente no trae carcasa de protección. Y ya viene igual que el otro. Traía su manual. Y su garantía. Vemos que trae aquí... Pues el cable. Esta es... Micro. Es micro, ¿no? O es mini. Trae su conector, ese tradicional. No es el C. Es el tradicional. Y vemos que trae el cargador. Que es la versión europea. Este cargador no es de carga rápida. Es un cargador normal. Miren, ¿qué trae aquí? ¿Qué dice? Trae, pues ya lo que leí, ¿no? Trece megapíxeles. Cinco... La selfie. La pantalla. Cinco mil miliamperes. Y... Bolsa es ador. Vamos a... A sacarlo. Miren, este... Este... La... El... El otro Redmi lo traía en esta bolsa. Este lo trae aquí pegado para que se lo quites. Aquí viene para quitárselo. Y bueno, esto yo lo que les decía de la comparativa entre los dos. Que este venía así con este separado. Con su bolsita. Y este, pues aquí lo trae pegado. Aquí les voy a dejar aquí arriba, o en la descripción del video, la comparativa entre los dos teléfonos si quieren pasar a verla. Bueno, vamos a encender el teléfono. Esa entra en su botón de encendido. Aquí. La dejamos apretado. Vibra. Ahí está, ya prendió. Redmi. Vamos a... Bueno, continuando con el review del... El Redmi 9C. Aquí ya está, como les dije, ya trae la versión 12 actualizada. Le damos en siguiente. Ya sabe en español América. Seleccionamos. Seleccionamos la región, México. Claro, no le he quitado el play, ¿no? Siguiente, siguiente, siguiente. En lo que busca actualizaciones, vamos a quitarle, pero vamos a ver si que con el micrófono podemos detectar ese sonido que tanto nos agrada. Le quitar un plástico nuevo. Vamos a ver si sale, ¿no? Nuestro ASMR. Espero que se haya escuchado. Vamos a no copiar nada. Para que inicie como un teléfono totalmente nuevo. Está comprobando la información. Chalala. Chululú. No se les olvide, estamos haciendo un review fast track del 9C. Ya saben, ¿no? Ustedes acepten todo. Total, véndanles información a Google. Aceptamos. Y ya. Vamos a ver. Vamos a iniciar. Vamos a ver qué tal queda. Ya saben, voy a tomarme una foto con la cámara, con el modo retrato. Creo que esto es lo más importante que traen ahorita los teléfonos nuevos. El modo retrato. Aquí le decimos que no usar cuenta de Xiaomi. Decimos que... Sí, continuar. Bueno, era omitir, omitir. Y aquí también le omitimos este paso, la del bloqueo. Ok, siguiente, siguiente, siguiente. El método clásico. Siguiente. Bueno, ilimitado, vamos a ponerle. ¿Por qué? Porque en ilimitado aquí trae un circulito blanco y este me trae un circulito blanco. Se ve mejor. Un circulito blanco, un cuadrado blanco. Y ya está. Configuración completa, listo para usar. Bueno, ya inició el teléfono. Así que vamos a tomarnos, ahora sí, aquí una foto. Bienvenido a la cámara, etiqueta así. Aquí ya ven, permitir, permitir solo con la app en uso. Seleccione la función para el obturador. Eh, ok. Entonces aquí está. Vamos a tomar el modo retrato. Ya saben que el modo retrato enfoca. Aquí está la foto con retrato. Si se dan cuenta, desenfoca el contorno para que ustedes queden enfocados. Esto es con la cámara frontal. Con la cámara frontal que es de... ¿de cuánto les dije? Es de 5 megapíxeles. Aún así hace un trabajo que es excelente, ¿no? Bueno, a mí me gusta cómo se ve. Yo creo que son de las pocas fotos que me ha gustado cómo me veo. Pero bueno, vamos a revisar qué opciones más trae la cámara. La frontal. No, la... La sigla frontal trae el modo pro, el modo video, el modo foto. Vamos a tomar una foto con el modo foto. Ahí está. Y trae uno que dice más. En el más trae el timelapse, video corto y editar. En editar podemos ver... Pues son las funciones que trae ahí de... Se le pueden arrastrar y ya se le pondría en la parte de enfrente de la cámara. Bueno, como opciones de la cámara. Las configuraciones, el tamaño de la cámara. Bueno, el tamaño de la foto, el timer. Si quieren cuadrícula, los ajustes que trae. Se le puede agregar hoy fecha, calidad de imagen. Recuerden siempre dejarla en alto. El antibandas. Aquí más foto. Aquí en foto. Aquí también la parte de arriba trae otras opciones. El HDR, porque sería más vívida sus fotos. Igual aquí tiene el tamaño de la foto. Este. El macro. El modo macro es para que ustedes puedan enfocar cosas muy cercas de su teléfono. No sé si se dan cuenta que ahí está enfocado perfectamente. Bueno, yo aquí sí lo estoy viendo. Pueden ver ahí mis huellas dactilares. Si acerco también el teléfono. Me enfoca perfectamente. El modo macro es para que puedan tomarle fotos a sus tortugas, por ejemplo. O a sus gatitos así de cerca. Sacarle la foto al ojo. Porque si se dan cuenta, mira, con el teléfono se ve borroso. Pero aquí ya... Se ve más calidad. Y pues ya sería cuestión de que vayan jugando ustedes con cada... Cada cosa que trae aquí la cámara. Igual, también trae un video en macro. ¡Oh, qué sorprendente! Un video en macro. Eso está súper padre. Y el modo profesional. Yo muy profesionalmente. Yo muy personalmente. No suelo usar esas configuraciones del modo pro. Porque no sé. Poco a poco iré aprendiendo de la cámara. Pero bueno. Eso fue rápidamente. Chequense. Actualizaciones, actualizaciones. Es por eso que siempre tengan mejor Wi-Fi a un paquete de datos. Les conviene más pagar su internet de Telmex o de Yeezy o de alguna compañía que a estar depositándole a los paquetes de datos. Así que bueno. Esta es una opción económica. Y si se quieren ver con ya muchas cámaras y una pantallota para presumir. Pues adelante, ¿no? Y este es el Xiaomi barato. Y este es el Xiaomi que yo uso. Este es mi teléfono personal. Si se dan cuenta. Pues es más. Súper grande a comparación del teléfono que uso. Igual. Este es más delgado que este. Bueno, se trae su antigolpes. Que este me ha salvado. Se me ha caído. Una vez se me cayó este desde una altura de 4 metros. 4 metros. Y sobrevivió. Yo dije. Ya se murió mi teléfono barato. Y no. Sobrevivió. Por eso es que me hice fiel a Xiaomi. Y a esta carcasa anti-impacto. Según decía grado militar. Así que convendría comprarle una de grado militar a este teléfono baratito. Para que les dure años. Este ya tiene creo que conmigo 3 años. Y este vamos a ver cuánto me dura. O este. No sé público. Ustedes díganme con cuál. Con cuál me quedo. Con el 9C. O con el Note 9. Ustedes deciden. Aquí abajo en los comentarios. Con cuál me voy a quedar. Hasta luego. Ah. No se les olvide suscribirse. Dale like. Manita arriba. Si quieren videos más. De tecnologías pro. A lo mejor les hago un review más adelante. De la RX 3080. Si este video llega a los. A los que será. A las mil reproducciones. Me compro la RX 3080. Así que. Nos vemos. Bye. Bye.